Gracias compañeros, la abogada Ibet Benítez me acompaña, ella es el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados a nivel nacional. Ustedes tienen una postura clara, abogada, en relación a los acontecimientos que se han dado en el uso de capuchas. ¿Creen ustedes o qué se debe hacer? Porque ustedes los jueces sí se exponen voluntariamente, sin capucha también, en el proceso judicial. ¿Creen ustedes que esto debería regularse o qué es lo que les incomoda a ustedes? La verdad es que no es que nos incomode, no es la palabra que nos incomode. Nosotros como jueces y magistrados sí miramos la importancia de que haya un reglamento. Que haya un reglamento para que sea reglamentado el uso, de qué forma y de qué manera, si fuese necesario. Igualmente nosotros sabemos que como jueces y magistrados nos exponemos. Nos exponemos por voluntad propia porque todo el que aspira a ser jueces y magistrados lo hace de una forma voluntaria en nuestro país. Y sí es de mucha importancia por lo que sucedió. Lo lamentamos, lo lamentamos. Nos solidarizamos con los jueces, magistrados, personal auxiliar, desde el Guardia de Seguridad de Progreso y Oro. Nuestros compañeros por lo sucedido. Es lamentable. Igualmente las personas que perdieron la vida, ¿verdad? Que eran cumpliendo su función, su servicio. Para ustedes hay que reglamentar el uso de capuchos, entonces, es lo que me quiere decir. Yo creo que se tiene que hacer un análisis, reglamentar. Porque nosotros en este momento vemos que es una forma como utiliza el crimen organizado o el tema para introducirse a los juzgados. Es claro, no lo podemos evadir, eso es lo que sucedió. Y si se reglamentara se debería saber cuándo y cómo se debe usar. En lo muy personal, a título muy personal, Ivette Benítez, yo estaría en contra. Si yo me expongo como juez y como magistrada, mis funciones, y lo hacen los fiscales, los defensores públicos, procuradores, todos los operadores de justicia. Igual los mismos militares, policías y todos lo hacen, cuando capturan, cuando ejecutan las órdenes de captura, en todo el proceso penal. Los jueces de paz lo hacen, que miran faltas. Entonces, creo que no es conveniente. Porque eso, más bien de esas cuestiones, se agarra el crimen organizado para aprovecharse e introducirse a nuestros edificios. Es decir, ustedes proponen que el uso de capuchos sea reglamentado, eso es lo que usted entiende. Es que sea reglamentado para el uso y, en general, que solo cuando, mediante un reglamento y mientras tanto que no sea utilizado. Los operadores de justicia del CIS, la ATI, los que trasladan a los reos, ¿no deben usarla? Es que quienes trasladan a los reos es el Instituto Penitenciario, ¿verdad? El Instituto Penitenciario es el que está al cargo de la custodia de los imputados o de los acusados. ¿Ellos no deberían usar? No deberían de usar. Igualmente, los de la ATI son los agentes de investigación, igual que la de P.I. Tampoco deberían de utilizar, es parte de su función. ¿Tienen algo en contra de las capuchas ustedes? No, no, no. Es como lo están utilizando, no es la capucha, sino para lo que usted lo está utilizando. Porque podríamos ver, si lo utilizo para bien, de una forma positiva, como los agentes está bien. El problema es que los están utilizando de una forma negativa el crimen organizado. Entonces, que lo utilice el crimen organizado, que se esté aprovechando de la función de los operadores de justicia para utilizar el crimen organizado. Muy bien, gracias, abogada. Muy amable la abogada Ibed Benítez, quien es la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados a nivel nacional, esta mañana compartiendo inquietudes con nosotros. Compañeros, nuestro informe junto a Gerson López retornó con ustedes. Bien, gracias, Denis Sandino. Y a esta hora del día son las 12 con 13 minutos del mes.